El Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin. El arzobispo de Lyon ha sido cuestionado por su silencio ante los abusos sexuales de un ex sacerdote de su diócesis, acusación de la que fue absuelto ante la justicia. Luego de la decisión judicial el 30 de enero, Barbarin puso nuevamente a disposición del Papa su renuncia, alegando que permitiría dar vuelta la página, en un caso muy simbólico sobre la pedofilia y su encubrimiento en esceno de la iglesia. Hay que subrayar que es el cardenal quien quiso renunciar, constatando que la diócesis estaba dividida y constatando también que las víctimas no soportaban que él permaneciera aquí. Por lo que no es una sanción, por el contrario, creo poder decir que el Papa tenía más bien una gran amistad con el cardenal y que es una forma de mostrar esta amistad. Barbarin, de 69 años, fue acusado por no haber denunciado ante la justicia las agresiones cometidas por el entonces sacerdote Bernard Preynat, un cura de su diócesis, contra jóvenes scouts entre 1971 y 1991.